comenzamos con escorpio tienes que hacer un rotundo cambio en tu vida veo que tienes que hacer un viaje importante porque vas a ayudar a un familiar tuyo que está pasando por un momento bastante difícil y en poco tiempo en poco tiempo se las va a ver muy pero muy verdes se las va a ver muy pero muy verdes tú te vas a dar el amor que te mereces tú te vas a dar el cariño que te mereces tú te vas a dar el apoyo el respaldo que te mereces vas a amanecer radiante hay una persona escúchame hay una persona con quien tú tienes amores hay un hombre una mujer hay una persona con quien tú tienes amores aquí dice la inteligencia la inteligencia esa relación se va a fortalecer porque aquí habla la inteligencia veo que independientemente de la situación que tú estés pasando hoy sales a comerte el mundo hoy sales a comerte el mundo vas a hacer cosas maravillosas te consigues con una persona que te habla que te habla con amor con cariño con afecto pero te habla claro como el agua te habla claro como el agua te habla claro transparente te aconseja que sigas adelante te aconseja que sigas adelante hoy te va a llegar te va a llegar una notificación muy importante te va a llegar una invitación a pasar un día en una celebración con la familia con los seres queridos va a haber una comida va a haber una comida una celebración va a salir a salir a comerte el mundo hay alguien de malos sentimientos que se presenta muy cerca de tu casa para sacarte información de lo que estás haciendo no le cuentes tus cosas a ella a él no quiere nada bueno para ti esa persona finge finge que se interesa por ti pero sólo te envidia y quiere aprovecharse para tratar de quitarte todo lo que has logrado hasta ahora cuidado con tu boca yo con lo que digas deja de ser tan confiado tan confiada ve un cansancio en tu vida has dado lo mejor de ti para tu familia y no ha sido recíproco ya estás cansado de no vivir la vida que quieres estás viviendo la vida que que otros quieren a veces te ha tocado muy duro a veces te ha tocado muy pero muy difícil y ya te ha tocado batallar aquí vas a sentir un olor a esperma de vela vas a sentir un olor a esperma de vela yo veo aquí hay una persona que tiene una foto tuya guardada en su teléfono la mira todos los días del mundo porque está enamorada enamorado de ti porque te mira porque te ama porque te quiere está enamorado de ti hay un familiar tuyo que te va a pedir una ayuda económica para hacerse un tratamiento médico tú tienes el dinero lo poco lo mucho pero sin embargo no tienes tanto como para poder ayudarle como tú quieres aquí hay una persona que te va a colocar una vela va a rezar por ti va a rezarle a dios por ti por tu salud por tu bienestar para que te recuperes para que te levantes para que tengas vida para que tengas salud aquí me están hablando que en las próximas horas vas a recibir una llamada de una persona que quiere hacer negocios contigo cuídate ten cuidado hay una persona que va a llegar a tu vida y no precisamente está cerca de ti cerca de donde vives cerca de donde vives es una persona que quiere chismosear quiere saber de tu vida saber de tus cosas personales y te digo algo hoy te vas a conseguir a conseguir a alguien que tú tenías mucho tiempo mucho pero mucho tiempo que no la veías la vas a abrazar lo vas a abrazar vas a sentir que esa persona se está preparando para su viaje final en la salud cuidado con un mareo se te baja la tensión pierdas el equilibrio vayas a sentir como un mareo de repente pulsaciones cardíacas muy rápidas pulsaciones cardíacas muy rápidas vas a caminar y un vecino te va a ver una vecina te va a ver y resulta que te va a tomar de brazos no te va a dejar caer y se va a preocupar por ti cuidado cuidado que de repente tengas un sangrado por la nariz un mareo mareo el conocimiento cuidado el conocimiento en la parte económica guerra por dinero situación de conflicto situación de conflicto en la parte económica por un dinero hoy estamos bien de salud yo estoy bien de salud gracias a Cristo pero la poca salud que tenga quiero disfrutarla pero hermano hoy estamos mañana no sabemos yo he visto gente hablando conmigo para papá eso pasa cuando Dios baja el switch mira fulano que tal bájame la switch a no sé que quien es normal hoy estamos mañana no sabemos pero mientras estemos tenemos que vivir en la parte económica no te aferres al poder del dinero no te aferres al dinero no sea egoísta nada de que si tú no eres egoísta tú no vas a hacer nadie en la vida no vas a tener nada es verdad porque el dinero no te alcanza porque a cada quien le das le apoyas le das le apoyas le das es verdad pero cuando llegues a viejo toda esa gente tú esperas que por lo menos un vasito con agua te den toda esa gente que tú ayudaste tarde o temprano te den un vasito con agua en la parte económica guarda dinero ahorra dinero invierte en tres cosas fundamentales en tu salud en tu formación y en tu negocio en la parte económica vas a tomar la decisión de ser cuidadoso cuidadosa con tu dinero con tu dinero con tu dinero vas a ser cuidadoso cuidadosa con tu dinero dinero no tiene amigo hermano dinero no tiene amigo ¿qué te puedo decir? o sea el dinero no tiene amigo hermano deje buenas huellas tú pudiste haber sido lo peor en tu vida pero si Dios tocó tu corazón haga buenas cosas que digan lo que diga que no es lo que le dé la gana punto sacúdete más nada sacúdete sacúdete pero en la parte económica ahorre en lo laboral lo laboral vienes tú te quitas de tu negocio mira vale mete a mi amigo que ese es mi hermano no no yo meto la mano por él ese es mi amigo ese es mi hermano mételo mételo vamos chévere hermano a las tres semanas el amigo el hermano le cerrucha el puesto a los cuatro meses lo manda a votar y a los cinco meses su enemigo en lo laboral vas a trabajar el doble vas a trabajar horas extras vas a trabajar lo que puedas vas a trabajar lo que puedas pero vas a construir tu futuro así sea 50 60 70 80 años si usted quiere trabajar trabaje mire hermano yo he visto tantas cosas que me da miedo y a uno le da como miedo miedo te digo algo de corazón en tu trabajo quizás no seas el mejor de todos o la mejor de todas pero en el fondo tú sabes que eres la mejor o eres el mejor pero calladito que tus acciones hablen más que tus palabras que tus acciones en tu trabajo hablen más que tus palabras veamos en la parte del amor hay algunas personas que están casadas wow pero perdóname te vas a divorciar hermana se termina se muere quizás no lo vas a hacer ahorita pero se termina punto hay parejas que están luchando batallando dando lo mejor sacando lo mejor que tienen tratando de sobrevivir de sacar adelante el hogar la familia los seres queridos haciéndolo lo humanamente posible cría cuervos en tu trabajo en tu amor y te sacarán los ojos amigo tú no sabes mira confía en ti haz tu buen trabajo prepárate fórmate da lo mejor que pueda amate quiérete y haz lo humanamente posible para crecer en tu relación para evolucionar en tu relación solteros hay personas te vas a encontrar personas hablando muy mal de ti personas que no te quieren personas que te utilizan que le sacan el mejor jugo a tu vida son personas que de una manera u otra lo único que quieren de ti es chuparte hasta el último jugo hay otras personas solteros y solteras caramba luchadores luchadoras trabajadores trabajadoras trabajadores trabajadoras son personas proactivas que se dedican tiempo completo a su vida a su trabajo a su vida a su trabajo hay personas que wow que lo que quieren es vivir estudiar trabajar crecer apartarse de la gente complicada que no aporta que no ayuda que no respalda hay solteros que son gente noble gente de alma y corazón que no tienen mal corazón para hacerle mal a nadie no tienen mal corazón para hacerle nada malo a nadie no lastiman a nadie son gente buena que lo único que hacen es velar por su tranquilidad y por la tranquilidad de la familia divorciados tu hijo tu hija quiere hacer lo que le da la gana tú quieres comenzar una vida donde quieres una relación estable tú mereces reavivar o revivir la llama del amor tú tienes derecho a volver a enamorarte tienes derecho a montar tu negocio tú divorciado o divorciada tienes derecho a comenzar una nueva vida tienes derecho a vivir una nueva vida a emprender una nueva vida a hacer una nueva vida tienes derecho y nadie te lo va a robar viudo estás enviudado enviudada ahora lo que tienes que hacer es crecer crecer primer decanato no prestes tu ropa porque pueden hacerte un daño espiritual aquí vas a hacer una negociación con una persona mayor si hay cuentas claras va a haber un corazón contento veo que aquí hay cuentas claras cuídate de la rodilla al momento de hacer ejercicio te puedes lesionar puede haber una situación bastante complicada no puedes revelarles tus secretos absolutamente a nadie porque lo van a usar en tus contras te veo dinero te veo negocios te veo dinero te veo negocios te veo prosperidad económica veo que llega un amor a la puerta de tu casa primer decanato segundo decanato vas a sentir un ardor en la boca del estómago te van a hacer una endoscopia para descartar cualquier problema que puedas tener en cualquier momento vas a tener una presunción de que te vas a ganar un premio de la lotería vas a comprar un ticket se lo vas a obsequiar a otra persona la otra persona se gana la lotería y esa persona no te va a dar ni siquiera ni un peso aquí mis santos mis cuadros espirituales me hablan de que en cualquier momento va a llegar una noticia a tu correo a tu bosón donde te aprobaron un documento migratorio te van a aprobar un pasaporte te van a dar un documento de tipo legal aquí hágale un salmerio a su local a su negocio hágale un salmerio para que la suerte la prosperidad y la abundancia lleguen a su casa tercer decanato vas a salir a un mall a un mercado vayas a adquirir un producto revisa que no esté dañado que no esté en mal estado revisa la fecha de vencimiento todo lo que vas a comprar tiene que revisarlo porque cuando llegues a casa no vas a poder cambiarlo aquí últimamente han estado vendiendo cosas últimamente han estado vendiendo cosas en mal estado y tú vas a ser una de las víctimas que lastimosamente va a sufrir esta situación vas a tener que mandar a reparar un televisor un artefacto eléctrico que se te pudo haber dañado vas a estar vigilando el técnico porque quiere ver que repara que no repara veo que te va a salir un viaje largo a una tierra lejana donde vas a conocer a unas personas que tienen mucho poder alguien te va a contactar a ti por unas redes sociales tercer decanato te va a contactar a ti por las redes sociales esta persona quiere tener un romance contigo quiere tener un sentimiento contigo quiere tener una cama de amor contigo esta persona va a tratar de endulzarte va a tratar de envolverte va a tratar de enamorarte para que tú caigas rendida rendido a sus pies vas a comenzar unos estudios vas a terminar una carrera vas a terminar un proyecto profesional vas a comenzar unos estudios vas a terminar una carrera alguien te va a dar un apoyo de tipo moral espiritual vas a sentir como una perturbación cuando duermas y en la madrugada entre las doces y las tres de la madrugada vas a sentir algo religioso que te hablan al oído que te hacen una seña en el oído te digo una cosa vas a soñar Dios te va a revelar un sueño y te digo una cosa Dios te va a revelar un sueño donde una riqueza va a llegar a tu bolsillo ya regreso con sanitario y te va a revelar